Hola, bienvenidos a una nueva clase de danza afro. Hoy comenzamos con una danza nueva. Hoy comenzamos con la danza casa. Es una danza binaria de cuatro tiempos y que se baila tradicionalmente para cuando ellos van a buscar el alimento. El alimento, el arroz, entonces ellos van bailando tradicionalmente esta danza, casa se llama. Como siempre, partimos nuestra clase con un calentamiento, luego viene la danza y luego viene la elongación, ¿vale? Así que todos bienvenidos a una nueva clase de danza afro. Ojalá que la puedan hacer y disfrutar. ¿Ya? Empezamos. Empezamos la clase. Empezamos. 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 Lenta, sube, inhalo, exhalo, va, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, abro, y entrelazo, brazos, el dedo, se estiró, pecho, inhala, exhala con el pecho, inhalo, inhalo, pa, lenta, sube, inhalo, esa sube. Relata, sube, inhalo, exhalo, sube, inhalo, y atrás, ona. Y un otro, y el otro. Y al otro lado. Eso, y voy. Inhalo, y exhalo. Inhalo, arriba, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y voy. Inhalo, exhalo. Y suelta el cuello. Abra el cuello. Ay, ahí. Y ahora lo, voy. Y voy al otro lado. Abra el cuello. Inhalo. Inhalo, inhalo. Inhalo, en lasanna. Inhalo, inhalo. Tapes. Y volvamos al lado Lado y lado, suelta bien Y abre los pechos Y suelta Lado y lado, suelta bien Abre los brazos, los otros Tres, nueve Suelta piernas adelante Abro la cadera Adelante y atrás A los dos lados Eso, y después Inhalo arriba Bajo el brazo de esquina Abre los pechos Abre los pechos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo ¡Papá! ¡R.... ¡Malascente delathleta! Bye a happy ¡Gracias! ¡Gracias! La pierna derecha Inhala Y la pierna derecha Sostengo ahí Apoyo Y cambio Eso Suelto Apoyo Y suelo Despies Juntos bien Rodillas estiradas Las palmas en el piso Mantiene ahí la postura De las palmitas en el piso Inhala, exhala Inhala, exhala Inhala, exhala Inhala, exhala Inhala, exhala Inhala, exhala Por allí Ok, inhala Inhala Y pierna izquierda Arriba, estiro Inhala, exhala Ahora Puedo rodillas Abro cadera Inhala, exhala Por allí Y me refuerzo Inhala adelante Eshala Baja palma Inhala, exhala 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 Tiro, y abro, cierro, voy arriba, empiro, cierro, arriba, abro, cierro, arriba Abro, cierro, arriba. Abro, cierro, arriba. Última. Abro, cierro, arriba. Y vamos. Vamos. Lado. Dentro. Dentro. Lado. Dentro. Lado. Lado. Dentro. Lado. incrédulo. Codos. Eresaat. Abro, cinco. Desca. Vuelve en el lugar en la pal gives you board. Y voy a por dentro, junto a acá, Lentas rodillas, altos caeros, Y van sentados por aquí. En el lugar, voy a por dentro y en el lugar. Inhalo profundo. Y va, ok. Destira acá, hacia arriba la palma, ¿sí? Y voy. Y suelta. 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 Y nada. Yo voy atrás. Y nada. 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 Miro hacia delante. Y abajo. Y el codo. Ok. Vamos. Y pierna izquierda. Voy arriba. Inhalo. Voy hacia adelante. Inhalo. Subo. Y voy atrás. Y suelto. Apoyo. Pierna derecha atrás. Vamos a la postura de triángulo. Bien ahí. Bien derechito la espalda. Abulsa. Bien derecha. Bien derecha. Abulsa. Inhalo. Y abajo. Inhalo. Haciendo el cuerpo. Inhalo y atrás. Inhalo. Inhalo y atrás. Inhalo. Inhalo y atrás. Inhalo y atrás. ¡Gracias! Inhalo por codos. Inhalo y apoye mi pierna derecha. Voy arriba. Inhalo, voy hacia adelante. Inhalo, voy arriba. Y atrás. Inhalo, apoye mi pierna derecha. Inhalo, apoye mi pierna derecha. Inhalo, apoye mi pierna derecha. Y hacia adelante. Respira hacia adelante. Inhalo, apoye mi pierna derecha. Inhalo, apoye mi pierna derecha. Inhalo, apoye mi pierna derecha. Muy bien. Y vamos a hacer patas. Cuatro patas. En cuatro tiempos. Inhalo hacia adentro. Inhalo. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Y volví. Inhalo. Uno. Tres. Cuatro. Enhalo. Tres. Cuatro. Tras. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. 1, 2, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. 3, 4 y 6. Inhalo. ¡Estalo! 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 y sube pierna derecha, vena y pierna atrás sucede con la puntita y nada lo que lleva con el cudo y nada y voy por tres y uno dos y tres y cuatro y seis y diez y dos y diez y diez oye cambio pierna y nada arriba y 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 Voy atrás Apoyo el manito Apoyo el pie Camino atrás Flexo Inhalo Eso Exhalo Eso Eso Vamos a hacer un poquito de De resistencia Solo un poco Vamos En dos Suelto ahí Suelto Bien Vamos Vamos arriba Dos Cuatro Tres Va Siete Ocho Nueve Y uno Uno Dos Tres 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 Y suelto Tres Suelto Tres 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 ¡Arriba! 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 Ok, vamos con la danza. Ok, vamos con la danza. Debo hacer una aclaración. Me equivoqué. Ya habíamos visto casa. Entonces, vamos a ver otra danza. Vamos a ver la danza Undunumba. ¿Sí? Que se llama Takosaba. ¿Sí? Vamos a ver Takosaba. Ya habíamos visto casa hace poquito. Ya, vamos a ver como algunos pasitos del Undunumba, que es un gran desafío para mí también enseñarlo. El Undunumba es muy tradicional de África en Guinea. Allá lo bailan bastante. Bueno, tradicionalmente digamos que Undunumba era como una danza guerrera. Una danza de hombres. Pero en realidad eso ya no es tan así. Porque ya se baila, las mujeres lo bailan y se empoderaron igual de los Undunumba. Ahora ya todos bailan Undunumba. ¿Sí? El Undunumba es una danza guerrera. Una danza fuerte. ¿Sí? Entonces, hoy veremos el ritmo de Undunumba Takosaba. ¿Sí? Hay una familia de Dunumba. ¿Sí? Nosotros vamos a ver este. Takosaba. ¿Vale? Entonces empezamos con el primer pasito. Con mucha concentración. Va. Te pones hacia el lado derecho. ¿Sí? Mira hacia tu lado derecho. ¿Sí? Entonces. Va. La canción es Pen pa pa. Pen pa pa. Pen pa pa. Pen 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 pa pa. ¿Vale? Esa es la canción. Entonces, vamos. Uno, dos, pen, 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 izquierda, derecha, atrás. ¿Sí? Pen, 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 pan, pan, sal, pan, 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 sal. ¿Sí? Y la llamada no es pen, 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 la llamada es palapi, palapa, esa es la llamada de tu napa. ¿Sí? Entonces, uno, dos, palapi, palapa y pen, pa, pa, cha, pen, pa, pa, cha. ¿Ya? De nuevo. Apoyo izquierda, saca derecha atrás. ¿Ya? Apoyo izquierda, saca derecha atrás. Uno, dos, un, dos, tres, y pan, pan, saca la pierna derecha hacia adelante. ¿Ya? De atrás saco derecha adelante, apoyo derecha, saco izquierda. ¿Sí? Apoyo, saco izquierda, apoyo derecha, saco la izquierda adelante. ¿Sí? Uno, dos, pe, 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 pa, cha, pen, pa, pa, cha, pen, pa, 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 pen, pa, pa, pa. ¿Ya? Ese sería el primer paso. Uno, dos, pen, 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 derecha, izquierda derecha, pen, 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 izquierda derecha, saca, derecha. Atrás, saco izquierda, apoyo izquierda y saco la derecha adelante. ¿Sí? Desde acá saco la izquierda, la apoyo y saco la derecha y atrás. Con la misma pierna. Derecha, derecha. Derecha, derecha. ¿Sí? Uno, dos, pa, 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 pa. A. Hagamos solo eso. Cuando llegas con la izquierda y saca la derecha. Uno, dos, un, dos, tres, y derecha, derecha. Uno, dos, un, dos, tres, y derecha, derecha. ¿Ya? Derecha, derecha. Derecha adelante, brazos por delante. Derecha atrás, brazos por atrás. Una más, esta. Una, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Entonces, llegas con derecha, adelante, derecha atrás, saco izquierda. ¿Ya? Derecha adelante, derecha atrás, izquierda A. ¿Sí? Izquierda y la pierna derecha es junta. ¿Sí? Izquierdo junto. ¿Vale? Izquierdo junto, uno, dos, tres, junto, cuatro. ¿Sí? Va. Uno, dos, pe, 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 pe. Pe, 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 pe. ¿Sí? ¿Vamos de nuevo? Vamos con ese pasito así como, con este que es como muy tradicional de lumbar, acá. acá abro abro cierro a cierro a cierro a cierro a cierro a cierro a ¿si? vamos más con este paso 1 2 pepepepe ammed ¡Vamos con música! Espérenme, que no encuentro una música. Ahí voy. ¡Ay, no lo encuentro! ¡Acá no encuentro! ¡Va! 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 ¡De nuevo! ¡Va! 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 La revisamos una vez más. Última. ¿Dice que es rápido? Ándano. Uno, dos. Ipe, pe, 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 pa. Segundo paso. Vamos ya con el segundo. Uno, dos, pe, 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 pe. Pem, papi. ¿Sí? Estos dos, arriba, metatalso. Brazos estirados. Uno, dos, pe, 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 pa, pa. abajo, 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 tres veces, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, dos, tres, 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 tres ¿Sí? Cuando vas por tercera vez Hasta la tercera Izquierda, derecha ¿Ya? Entonces A, A Y A ¿Ya? Izquierda, derecha Uno, dos, tres De principio Ven, pa, pa Salgo Ven, pa, pa Ven, 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 pa, pa Y pe, 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 pe Pe, pe, pe ¿Sí? Entonces Acá Salgo Izquierda, derecha ¿Sí? Vamos por la vuelta Uno Dos Pe, 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 pe Y derecha Izquierda ¿Sí? Uno Dos Dos Pe, pe, pe Perdón Hacemos esa cara Desde el segundo paso Todo Uno Dos Pe, pe, pe Pe, pe Pe, pa, pa Salgo Pe, pa, pa Pe, pe, pe Pe, pa, pa Y pe, pe, pe Pe, pe Pe, pe Pe, pe, pe Pe, pe Pe, pe ¿Sí? Entonces Izquierda Derecha Izquierda Y da la vuelta Una más Desde acá Uno Dos Pe, pe, pe Pe, pe Pe, pa, pa Salgo Pe, pa, pa Pe, 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 pa Y pe, pe, pe Pe, pe, pe Pe, pe, pe Pe, pa Ja, a Y a ¿Sí? Entonces Voy Derecha Izquierda Apoyo izquierda Toco Toco Mano izquierda Pie derecho Toco ¿Sí? Toco Atrás Pie izquierda Atrás Y los brazos Por delante ¿Sí? Y Ja Parto de nuevo Lo hacemos Uno Dos Pe, pe, pe Pe, pa, pa Pe, pa, pa Pe, pe, pe Pe, pa, pa Y Pe, pe, pe Pe, pe, pe Pe, pe Pe, pe, pe Pe, pa Pe, pa Pe, pe, pa ¿Viste? Hoy Vamos a ver Estas dos frases ¿Vale? Ok Repasamos Entonces Primera y Segunda Parte Sin música ¿Vale? Vamos Con tranquilidad ¿Ya? Vamos Primera y Segunda Parte Uno Dos Pe, 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 pe Y Pe, pa, pa Saco Derecha Pe, pa, pa Saco Izquierda Apoyo Lanzo Derecha Y Pe, 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 pe 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 Y Atrás De nuevo Repito Dos veces Pe, pe, pa Pam Y Pe, 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 pe Pe, pe Pe, pe Pe, pe Pe, pe Pe, pe Pe, pe, pe Pe, pa, pa Segundo paso Pam Pam Tres veces Y Doy la vuelta 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 Y Toco Atrás Repito Segundo Tres Y Uno Dos Y Tercera vez Pa, pa Pe, pa Pe, pa Pe, pa Pa Y Y Y Ta ¿Vale? Vamos con música Luego revisamos de nuevo Va Vuelta Tra Pe, pe, pan Pa ¡Gracias! ¡Último! ¿Sí? ¿Vamos de nuevo? Recordamos y repasamos. Uno para partir. Izquierda, atrás. ¿Sí? Uno, dos. Pe, 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 pe. Empapa. Saco. Empapa. Saco. Apoyo. Derecha. Derecha. Y... Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cuatro. Y atrás. Voy. Arras. Arras. Voy. Y... Uno. Y... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ven. Papa. Papa. Por tercera vez. Saco. Derecha. Izquierda. Toco pie. Atrás. Repito. ¿Sí? Música. Va. ¡Vamos! 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 Muy bien, ¿sí? ¿Cómo vamos a estar ahí? Ojalá que vayan bien. Vamos con un paso más, ¿vale? Entonces, uno, dos, tres, 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 tres Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Tantinta. 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 Y. Tanta. 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 Derecha Cuando sales a la derecha, sales con el pecho también ¿Sí? Derecha Pe, 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 pe Pe, pa, pa Te agachas ahí Pe, 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 pa, pa Pe, pa, pa ¿Sí? Una más Uno, dos Pe, 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 pe Pe, pe, pa, pa Pe, pa, pa Y derecha Izquierda ¿Sí? Va Uno, dos Pe, 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 pe Pe, pa, pa Pe, pa, pa Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda ¿Sí? Vamos acá a la derecha adelante Los brazos van adelante Abro ¿Sí? Adelante Un, dos, tres Izquierda Un, dos, tres ¿Sí? Va Un, dos Y va Un, dos Pe, 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 pe Ven, pa, pa Ven, pa, pa Ven, pa, pa Y Pe, 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 pe Pe, 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 pe Pe, pe, pe Ven, ven, ven Ven, pa, pa Ven, pa, pa Ven, 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 pa, pa Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Bien, vamos con música. Los tres juntos. Y elongamos. Va. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos con la elongación. Una parte muy importante. Dentro de la clase. Vamos acá. Eso. ¡Ay! Pies paralelos. Pies rojitos. Suelta cabeza. Suelta tu cabeza. En círculos. Respira. Inhala. Exhala. Suelta la cabecita. Hacia un lado. Y ahora... Hacia el otro. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Eso. Hombros atrás. Inhala. Arriba. Abri. Exhala. Vago. Respira, manos alo y apoye mañitos, estiro piernas. Respira, manos alo y apoye mañitos, abro, soltengo ahí. Voy atrás, eso, abre piernas, estiro, inhalo arriba, cambio, exhalo. Inhalo arriba, cambio, exhalo. Inhalo arriba, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo arriba, exhalo. Suelto hombros. Inhalo. Suelto cabeza. Enhalo. Inhalo arriba. Bajo hombros, exhalo. Metrúmula los deditos. Ahí, te tomas los deditos. Inhala y exhala arriba. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vuelto. Vuelto. Y junta piernas. Golpea bien. Repita. Eso. Y bajo los pies hacia un lado. Hacia el otro. Inhalo arriba. Y meto los dos. Meto los tachos. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Vuelto. 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 Arriba. Vuelto. Desciende. Puntura de boca. Así. Puntura de boca. Puntura de boca. Entonces. Inhalo. Subo desde la cabeza. Inhalo. Apoya hacia adelante. Adelante. Inhalo. Inhalo. Aba. Y suelto. Desciende. Adelante. Empujen. Inhalo. Paso rodequen. Llegas en los brazos. Y estoy. Y voy de atrás nuevamente. El brazo derecho. Entra. El izquierdo está girado. Y dale. Tiro dentro, y entro. Estiro, voy a la pantalada, apoyo la metatacha, y pongo arriba. Sustento la apertura, miro, vamos hacia el centro. Un, dos, pie derecho arriba, y vuelve, mi izquierdo arriba, y vuelve, camino con las manos hacia los pies, y vuelve, mi izquierdo, las rodillas, y vuelve, mi izquierdo arriba, y vuelve, mi izquierdo arriba, y vuelve. Exhala, última vez, inhalo, exhala, suelta hombros, y suelta. Muchas gracias por seguir tomando las clases, estoy muy contenta de seguir también entregando un poco de mi aprendizaje. No se olviden que tengo un Instagram que es afroconcon, así que me pueden seguir y cualquier duda que tengan acerca de algún paso, me lo pueden hacer. Y también los días viernes repetimos la clase, pero por la modalidad de Google Meet. Entonces ustedes tienen que acceder a la clase desde su mail, les llegará una invitación. Ustedes tienen que inscribirse en la oficina de Juventud. El mail de Juventud es juventud.com.cl, ahí usted se inscribe, y los viernes las clases de 4 y media a 5 y media. Así que eso, les doy las gracias y espero que hayan disfrutado su clase y les haya gustado el ritmo. Un besito.